¡Suscríbete al canal! Y no quería comer. El dengue continúa cobrando vidas en el departamento de Santa Cruz. Este jueves 9 de febrero falleció un estudiante de último año de una unidad educativa en el centro de la capital cruceña. Al enterarse del deceso, autoridades de este establecimiento suspendieron las clases durante toda la jornada tras el fallecimiento de la joven estudiante. Según el informe de la familia, la paciente presentaba síntomas de dengue. La joven contaba con tan solo 17 años de edad. Sanita estaba. Hace tres días empezó a toser y con fiebre. Ya solamente tuvo tos seca nada más. Comenzó con vómito. Pensé que era que tenía por la tos que se dañó. Había lastimado la garganta. Ajá, eso yo pensé. Otra vida que cobró esta enfermedad fue de una niña de tres años que se suma a la lista de víctimas fatales por el dengue en la ciudad de Santa Cruz. Se trata de una pequeña que murió después de presentar desde el pasado domingo fiebre y otros malestares que la llevaron a ser hospitalizada. No quería comer, lo único fue eso y en ese lazo, en la tarde se complicó. Familiares indicaron que la pequeña empezó a sentirse mal desde el domingo. Tenía todos los síntomas característicos del dengue como fiebre y dolor de cuerpo. Increíblemente después de algunas horas falleció otra menor de 12 años. También en la ciudad de Santa Cruz con síntomas de dengue, esto según los últimos informes de los familiares. Sin embargo se espera una confirmación oficial o informe de las autoridades correspondientes. Esa vez hasta ahorita yo no la conozco a mi nieta la cara. Ahora va a ser que yo la saco en cajón a mi nieta porque yo no la conocí. Tres años no la conocí la cara a mi nieta, nunca me la trajo. Sobre estos decesos dados a conocer por los propios familiares de todos estos menores. El dengue está concentrado en la área metropolitana, pero la provincia que tenemos mucha deficiencia, pues también hay que organizarse y hay que hacer acción en conjunto. Recordemos que horas antes las autoridades del Servicio Departamental de Salud en Santa Cruz informaron que hasta la fecha se contabilizaron 15 fallecidos con síntomas de dengue. De acuerdo al informe oficial del Ministerio de Salud hasta la fecha, los casos acumulados de dengue en Bolivia llegan a 4.763, reportándose 533 nuevos casos, mientras que el total de fallecidos alcanza a 17 en todo el país. Recordemos que también el Departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagios presenta, 3.512 en total, Benis 719, Tarija 212, La Paz 126, Pando 39, Chuquisaca 113 y Cochabamba 42. Santa Cruz en vivo. Qué complicado lo que está pasando, de verdad, muy delicada la situación. Mire, bienvenida, buenas noches. Qué gusto, Vete. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saben que hablábamos de esto en el noticiero y hemos visto las denuncias de muchas familias por las postas. No están en condiciones como para atender a tanta gente que está con dengue. Y los hospitales han colapsado. Han colapsado, pero también las postas, como decías, porque la gente incluso tiene que dormir. Han habido niños que tuvieron que dormir en el piso del hospital esperando esa atención médica. Por horas. Por horas. Y lo malo es que esta evolución de la enfermedad es muy rápida, entonces se requiere de atención inmediata. Yo quiero abordar el tema retroactivo porque evidentemente ahora estamos viviendo lo que no se hizo en su momento. Es un trabajo entre la sociedad que debe evitar también y ayudar a las autoridades. Y también la falta de fumigación, la falta de conciencia de la gente que seguramente estaba con la cabeza en la pandemia y no en este tema. Y en otras cosas además, pero también hay otro detalle, y esto lo han dicho ya los expertos, que este mosquito deja sus huevos en agua limpia. Este vasito, si tú lo dejas en la noche, permíteme un ratito por favor. Si usted deja este vasito en la noche sobre su mesa, ahí deja el mosquito sus huevos. Estamos con Claudia Limpias en el velorio justamente de la adolescente de 17 años. Claudia Limpias en el velorio de Marisol, una joven de 17 años que este año tenía que salir bachiller. Estoy con el papá, el señor Johnny, devastado. Su hija mayor murió con síntomas de dengue. Señor Johnny, mil disculpas, nuestras más sentidas condolencias. Sí, sí, gracias, gracias. Tres días nomás aguantó mi hija, tres días aguantó, no puede ser, no puede ser. No había campo, no había campo, no había donde nos atiendan, no nos mandaron ni ambulancia no llegaba, ahí lo tenían, ahí lo tenían. ¿Dónde no había campo? ¿Dónde acudió usted, don Johnny, con su hija enferma? Bueno, aquí Sagrada Familia, en kilómetros ahí, Sagrada Familia. Centro de Salud, Sagrada Familia. Usted llegó ahí con su hija enferma, con fiebre, ¿qué tenía ella? Ella tenía fiebre, tenía fiebre, fiebre y tos seca. Estaba escupiendo sangre, estaba escupiendo sangre. Ya ellos deberían darse cuenta, sí estaba escupiendo sangre, ellos deberían darse cuenta. ¿Que no se dieron cuenta? ¿Qué le dijeron? No me decían nada, solamente han puesto suero y tenían que derivarnos aquí al Bajío, o si no son fans de Dios, francés. No había espacio, no había espacio. Por eso falleció mi hija, no puede ser. ¿Alguien de las autoridades, del Servicio Departamental de Salud ha venido, le ha dado un informe, ha venido a brindarle su apoyo? No, no, ninguno, de ningún lado. He pedido privado, yo he pedido, pero no me lo salvaron ya. Ya no me salvó, ya no salvaron, ya estaba muerta, ya. Y nos cerraron las puertas para que no veamos si estaba viva, no. Se ahogó con su saliva en la garganta. No me lo, deberían sacármelo, era que me lo saquen. Se ahogó y se paró su corazoncito. Eso es lo que nos han informado. Señor Johnny, bueno, su hija mayor, ¿qué le pide usted a las autoridades? Sé el dolor y no me quiero imaginar cómo se encuentra usted, señor Johnny. Yo no sé, yo le pediría que hacen como transferencias. Las transferencias, si no hay, no te reciben, por favor, que no haiga eso, que no exista. Por más que sea, que estén agonizando, si no hay esa transferencia, no te atienden, no te atienden. O sea, por más que el paciente esté ya muriéndose, no le atienden. No te atienden. Mucha burocracia. Sí, demasiado, no te atienden. Es que desaparezca, que pidan todo lo que... Imagínense a quién le va a pasar en otro. Va a pasar porque no atienden bien, no te atienden. Bueno, gracias, señor Johnny. Es lamentable, Miriam, chicos, allá en La Paz, lo que está pasando en Santa Cruz, porque también hoy fallecieron dos menores en el hospital de niños y todos los hospitales actualmente están saturados en Santa Cruz de pacientes con los mismos síntomas. Qué pena, Claudia, porque esta situación es muy grave. Hospitales han saturado, ya no pueden recibir a ni un paciente más, esto es verdad. Y en las pozas tampoco están con las condiciones necesarias. Y este tema de la transferencia, porque evidentemente para que le reciban en un hospital de tercer nivel necesitas esa transferencia de la poza del centro de salud. Eso también es verdad. Ahí están fallando, pero también está esta otra parte. El sistema sanitario ha colapsado en Santa Cruz por tanta cantidad de infectados con dengue. Exactamente, Miriam, así es. No hay espacio en el hospital francés, no hay espacio en el hospital de niños, todo está lleno. Estos que son hospitales de segundo nivel, porque los hospitales de primer nivel, que son los centros de salud, también están llenos. Hay un mecanismo de atención. Primero la gente tendría que acudir a los hospitales de primer nivel, que son centros de salud, luego a los segundos niveles. Y es ahí donde la gente reclama esta transferencia, porque el enfermo tendría que estar bien grave para que lo puedan derivar a un hospital de tercer nivel. Aquí estoy con un familiar, una vecina, buenas noches. Yo quiero denunciar que ya estamos cansadas. Yo soy vecina a tres cuadras del Bajío, pero ahí cuando uno llega mal, ya mal, mal, no lo atienden. Vaya a su posta, saque su transferencia y vuelve. Eso debía desaparecer la transferencia y atender al paciente. Somos vecinos del Bajío y tenemos que ser atendidos. Al menos cuando estamos en emergencia y estamos mal, nos deben de atender, pero no nos atienden. Hasta que yo vaya a la Sagrada Familia, ya me muero. Es como pasó con esta niña de 17 años. ¿Cómo no la van a atender en el Bajío de tres cuadras que ella vive? Y que nos ha costado ese hospital a nosotros, a los vecinos, porque con plata de los vecinos se ha hecho ese hospital. Y ellos tienen derecho de atender. No. Y nunca lo atienden a los enfermos. Llegan moribundos y dicen transferencia. A mí me ha pasado eso. Tenía que ir a traer transferencia, pero yo me he enojado. Aquí los vecinos hemos pagado para que se haga ese hospital del Bajío. Y tenemos derecho de ser atendidos. No que nos pidan transferencia de la Sagrada Familia, de Villa Antofagasta. No. Esa transferencia que ellos piden debe anularse, señor alcalde. Eso debe anularse porque el enfermo llega y tienen que atender a los médicos en el hospital. Hay un montón de camas vacías, pero no les dan la gana de atender. Si usted no trae la transferencia, señor alcalde, vea los hospitales, vea también que tienen que fumigar los barrios, tiene que desmontar las aceras. Hay muchos montes en los hospitales y en los colegios. Hasta ahora no hemos visto su trabajo del alcalde. Entonces queremos un trabajo bueno del alcalde y queremos que se vea que la salud sea bien atendida en todos los hospitales. Aquí en el Bajío hay mucha gente que está tirada en el suelo y no lo atiende porque no tiene una transferencia. Van de un lado a otro. No es eso. Nosotros los vecinos somos los que damos para que se haga esos hospitales. Muy bien, muchas gracias, señora. Ahora estaremos nosotros corroborando también, vamos a ir a verificar lo que está pasando en estos centros de salud, Miriam. Ahora también me gustaría que te muevas un poquito, habla con los amigos de esta jovencita de Marisol. Mientras tanto nosotros también quiero decirte algo. No se trata solamente de sacar la maleza, de cubrir charcos. Les reitero una vez más, este mosquito deja sus huevos en agua limpia, en agua limpia. Es en la casa donde tenemos que tener mucha limpieza, mucho cuidado con nuestros recipientes. Y un dato más, un dato más. Estoy leyendo justamente, Miriam, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Saben cuándo se torna muy peligroso el dengue en el segundo contagio? Si es que hay una segunda picuera con otro serotipo, ahí es donde puede ser fatal. Es muy preocupante. Este, este es el serotipo 2, te cuento, Leo, que es el que está produciendo el dengue hemorrágico. Tienen que salir a fumigar urgente, salgan a fumigar. Y realmente, si usted está viendo el programa y puede también fumigar su casa, hágalo. Hágalo, sí. Fumigue su casa, fumigue su casa, es muy importante. Claudia está con la mamá de la adolescente fallecida de Marisol. Claudia, te escuchamos. Gracias, Leo. Señora Jimena, nuestras condolencias. Usted está bastante cansada. ¿Cómo podemos ayudarla nosotros ahora? Por favor, hagan que la salud cambie. Hagan que los médicos se mueran, que no dejen morir más personas. Por favor, insistan, insistanle seguimiento, lo que sea, para que estos médicos atiendan, para que el sistema de salud no sea tan burocrático. Que no esperen que el enfermo esté tirado en el piso para atender. Por favor, las condiciones de salud están pésimas, por favor. ¿Su niña en qué colegio estudiaba, qué curso? Ella es estudiante del Colegio Nacional Florida. Este año salía de promoción, mi niña. Se ha conocido de que supuestamente ahí en el colegio es que ella obtuvo la enfermedad. Es por eso que el colegio está cerrado ahora y hoy han fumigado. ¿Es correcto? Mire, en realidad la enfermedad en la posta se la descartaron, de dengue y de COVID. Tenía los síntomas, sí, pero hicieron análisis y dijeron que no. Pero el problema aquí es que no me supieron dar un diagnóstico real de qué en realidad tenía mi hija. El otro punto es que me la dejaron tirada desde la mañana hasta las 6 de la tarde en una camilla, solo con oxígeno. Y a esa hora recién me dijeron que busquen dónde llevarla. A esa hora, cuando supuestamente en la posta ya no tenían más nada que hacer. Llamaron a ambulancia, dije código rojo y nunca apareció. Cuando ya la ambulancia llegó, mi hija había muerto. ¿Sabe que ya no tengo lágrimas para llorar? Ya no tengo. Mi hija, mi bebé se me fue. Mi niña, mi niña, mi niña. Bueno, Leo, es triste realmente, es una pérdida, ¿no? Esta jovencita de 17 años, estudiante del Colegio Nacional Florida, con toda una vida por delante. Y bueno, esto es lo que nos ha podido relatar la mamá, Leo. Me dejó sin alma. Me mató. No sé cómo seguir. Ay, 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 señor, por favor, por favor, a la Alcaldía de Santa Cruz, por favor, urgente. Urgente, hay que salir a fumigar, hay que tomar una acción urgente, inmediata, inmediata. Ya mismo hay que hacer algo porque está el sistema sanitario al borde del colapso, si es que no colapsó todavía, Miriam. Si es que todavía no colapsó. Ya, ya está, ya no, ya no puede decir más. Algo hay que hacer urgente, urgente, urgente. Qué triste, Claudia, lo sentimos mucho, de verdad, y nos solidarizamos con el dolor de la familia. Es muy triste lo que está pasando. Y escuchar a los padres, aparte, tan rápido todo, ¿no? En tres días. No, en un día, ¿sabes qué? El primer día que se te presentan, se te presentan los síntomas, esa fiebre terrible, el dolor de cabeza, el dolor detrás del ojo. Por favor, el primer día hay que llevarlos para hacerlos ver, con un médico, a un hospital. Es que ya no sé dónde van a salir. Igual no hay tratamiento. No hay dónde. Evidentemente, pero ¿sabes qué? Por lo menos pueden controlar y evitar que avance, que progresen los síntomas y que entren en fase 2 hasta terminar con la enfermedad. Hay que evitar que se descompense. La crisis que se está viviendo en Santa Cruz, sobre todo, de vela, la falta de repostas, en este caso, de servicios médicos, de establecimientos médicos. Y esa es la desesperación de las familias, como lo escuchábamos, que no han podido recibir esa atención. Pese a que ellos han ido, no se ha podido recibir esa atención. Y se necesita de mayor número también, me imagino, de camas de terapia intensiva. Porque recordemos que en Montero hay todavía ocho niños que están internados. Ellos son el grupo que tal vez sería un poquito más vulnerable a complicaciones por esta enfermedad. Claudia, tú que te encuentras en el velorio, se conoce todavía. Tal vez si hay más casos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Santa Cruz a raíz del dengue? Denise, el último informe que se ha dado desde el Hospital de Niño, por ejemplo, es que dos menores hace aproximadamente tres horas han fallecido con síntomas de dengue también. Niños que llegaron al hospital con mucha fiebre y que fallecieron de manera rápida. Estamos aguardando también un informe de servicio departamental de salud para que nos confirme si efectivamente estos menores han muerto con dengue o con síntomas de dengue. Nosotros vamos a, en un próximo contacto, mostrar cómo está la situación también, Denise, en el Hospital de Niño. Totalmente saturado, sobre todo la emergencia, Denise. Así es, Claudia. Y el grupo estudiantil, los compañeritos de la víctima del dengue, precisamente tenían que hacerse presente en el lugar. Han estado acompañando a las familias durante todo este calvario que han atravesado. Sí, están los compañeritos del Colegio Nacional Florida. Es más, hay un estandarte cerca al cajón. Voy a acercarme a hablar acá con uno de los jóvenes. Estamos en vivo a nivel nacional, joven. ¿Usted qué tiempo que conocía, Marisol? Ya un año, éramos compañeros del trabajo. ¿Dónde trabajaba ella? En Pícolo, por la 24 de septiembre, en el centro. O sea, además de estudiante, ella trabajaba, hija mayor. Me imagino que con esto también ayudaba a su familia. Sí, exacto, así era. Lo conocimos ahí en el trabajo. ¿Usted? ¿Cuándo fue la última vez que conversó con ella? El lunes en la mañana. Estábamos charlando y me dijo que estaba mal, que su madre la estaba llevando para la posta. Y ahí fue donde se empeoró y ya no pudo salir hasta ahora, aunque falleció. Estamos conversando con compañeros de trabajo y amigos de Marisol, de 17 años. Ya este año ella tenía que salir de bachiller, compañeros. Información, nuevamente, nuestras más sentidas condolencias para la familia. Entendemos y nos transmiten, además, toda la desesperación que ellos han atravesado por la enfermedad, por el dengue. ¿No es cierto que es lo que ha pasado y que decíamos que hay mucha emergencia en Santa Cruz? Sí, exacto. Otro detalle. Yo voy a insistir con esto de la limpieza en la casa. Por favor, sí, mira. Por favor. No, está bueno que lo digas. Sí. Está bueno, Miriam. Perdón que insista, porque una cosa es fumigar, otra cosa también es mantener, ¿qué se llama? Ese store para proteger las camas, las cunas, los visillos, para evitar que entre el mosquito. Pero también los recipientes, las ollas que ustedes tienen en la casa, frótelas bien. No es que agarra, pone agua y a cocinar, no, tiene que frotar bien para sacar justamente los huevos. Decirle, contarle que puede, mira, con que no esté bien seco, no te digo con que, no hace falta que esté con esta cantidad de agua. Menos, menos, menos agua, incluso ahí el mosquito aprovecha para colocar huevos. ¿Y sabe qué? No los coloca directamente en el agua, los coloca al borde, alrededor de este recipiente. Pero hay otra cosa más, por favor, averigüen con su médico. ¿Qué bioherbicida se puede colocar dentro del agua? No sé si estoy utilizando el término bioherbicida, pero bueno, algo parecido al cloro para poder utilizar en el agua y matar justamente a las larvas, quizás al mismo huevo de ese mosquito. Bueno, hay que fumigar. También, también. Hay que no se pueden pensar que 8 de 10 casas por zonas en Santa Cruz tienen piscinas, tienen estos lugares de balnearios. O sea, yo creo que hay que insistir en que todos hagan su trabajo. Exacto. Apuntan y dicen, no, el sistema ha colapsado, pero la gente no tiene conciencia. Si sabemos que esto se presenta cada año, tiene que haber un ente previsor que diga, por tal fecha ya ha sucedido. No es la primera vez. Tienes toda la razón. No, es por la temperatura. Y yo creo que ahora, dígame si estoy mal, pero tenemos que trabajar en conjunto. Es decir, la alcaldía tiene que hacer su trabajo. Sí. En las casas hay que fumigar. Pónganse repelente. Sí. Hagan todo lo posible para... Todos tienen que cumplir con su tarea. Eso. No esperen que las autoridades nomás hagan todo. Claro, yo no me preocupo y después hago fila en la posta y digo, no hay espacio. Pero señor, también ayude, cuídese, cuide a la gente en casa, cuide a los suyos. En estos casos, como decías, cada año se va repitiendo. ¿Habrá algún tipo de protocolo en cuanto a la medicación? Lo hay. Ellos estaban esperando a la posta para esperar una receta. ¿Te cuento, Denise? Para ir a su domicilio y no quedarse en el hospital esperando. Serán hace siete años u ocho. Yo les puedo mostrar el contrato. Yo fui parte incluso de toda una producción audiovisual y un trabajo en campo de prevención de lo que estamos viviendo ahora. Ocho años atrás. Y se sabe que cada año tenemos algo similar. Sí. Más, menos. Más, menos. Pero se puede prever la situación. Tú sabes que está llegando la fecha, esto es cíclico, y empiezas con la campaña, con la socialización. Con todo lo que sí tiene que hacer, la fumigación. Es necesario que voy a dar un dato de la OPS, un dato. Si se torna hemorrágico el dengue, el 50% de los casos son mortales. Sí. Cinco de cada diez personas que llegan a niveles hemorrágicos de dengue pierden la vida. Es terrible. Entonces es importantísimo, de verdad, tomar las previsiones. Son tasas de mortalidad impresionantes. Son muy altas. ¿Se acuerdan que era máximo 5% el del COVID? Sí. Estamos hablando del 50%. 5% era. Y qué pena este serotipo 2 que ahora está atacando, está atacando con ferocidad a menores de edad. Y yo algo más que quiero decirles para ir cerrando con esto y agradecerle además a Claudia. ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que nos digan, haz esto, no te olvides de limpiar, limpia tu casa, limpia la vereda de tu calle, de tu casa, frente a tu casa, pinta tu pared, haz. ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que nos digan lo que sabemos que tenemos que hacer? Sí, porque somos hijos del rigor, lastimosamente. Qué horror. Gracias Claudia por habernos dado ese momento triste, pero bueno, es la realidad que está viviendo esa familia que no encuentra consuelo. Vamos a cambiar de tema, 10 de la noche con 30 minutos, vamos a cambiar radicalmente. Y vamos a hablar de ella, Natalie, Natalie Vargas, que ha emprendido un nuevo trabajo, lo ha mostrado en sus redes sociales, se ha viralizado completamente y lo vemos...